pieza jay air vamos a probar limpiando el madre muchas veces nosotros compramos los madres juegos de cuartos y no lo limpiamos simplemente con los años 5 6 7 años gente que tiene toda la vida un madre y no sabe que ahí viven los ácaros y todo lo que sale de nuestro cuerpo se va pegando de ahí miren para que usted vea es súper fácil de limpiarlo nuestro sistema jay air también sirve si ustedes se le riega agua en la casa con inundaciones o algo puede succionar el agua también con nuestro sistema de limpieza tienen dos tanques ito para limpiar también y sacar las manchas van a ver que con agua caliente vamos a sacar las manchas de una silla